Tiene la palabra el diputado Gustavo Bordel. Muchas gracias, señora Presidenta. Esta ley base que hoy estamos tratando, en nada va a contribuir a mejorar el deterioro social y económico que tiene la Argentina en estos meses que han transcurrido. Al contrario, va a contribuir a agravarlo. Es notable cómo se han pulverizado los sueldos, cómo se han pulverizado las jubilaciones. Y si uno advierte que en el último mes, 60.000 cuentas de sueldo han sido canceladas. Podemos hablar también del contenido de esta ley que va a generar, quizás próximamente, en un futuro muy cercano, serios problemas en la construcción del tejido social y el aumento de la pobreza. Pero en realidad, señora Presidenta, yo quiero referirme a lo que se denomina paquete fiscal, que es la otra ley que se va a tratar. Porque he escuchado en muchos ámbitos que este paquete fiscal va a contribuir a llevar un alivio financiero a las provincias. Y la verdad que es una falacia, porque lo que se puede recaudar en más para las provincias por el impuesto a las ganancias, claramente se va a perder por la suba de los mínimos no imponibles para bienes personales y la reducción de las alícuotas para bienes personales. En definitiva, el efecto va a ser neutro para este año, para 2024, pero va a ser negativo para las provincias para los 3 años que quedan de mandato, es decir, 25, 26 y 27. Y estos son números incontrastables. Objetivo que invito a que se los pueda estudiar y se pueda analizar. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es que al sancionar esta ley, se va a estar grabando con impuesto a las ganancias a 1.100.000 trabajadores, que van a ver una merma con la progresividad de hasta el 35% de sus salarios. Esto es exasivo sobre el salario de los trabajadores. Y por otro lado, en bienes personales, solamente 12.000 contribuyentes concentran el 80% de los impuestos, que son las grandes fortunas que se denominan y que van a ser los principales beneficiarios de esta reforma. En definitiva, como se puede ver, hay una transferencia del sector del trabajo al sector de las grandes fortunas. Y eso, en un contexto de deterioro social y económico, como decía al principio, realmente es imperdonable. He sido gobernador de mi provincia durante 8 años. Y puedo aseverar positivamente que sin las transferencias directas del Gobierno Nacional, es imposible llevar adelante planes de gobierno de las provincias. Las transferencias directas, no transferencias discrecionales, como peyorativamente se las denomina. Y son transferencias directas que muchas veces están solventadas por leyes que sancionó este Congreso. Como por ejemplo, la compensación de las cajas de jubilaciones para las provincias que no las han transferido. Como por ejemplo, en mi provincia de Entre Ríos, las regalías que genera la represa de Salto Grande. Como por ejemplo, el financiamiento de la obra pública, o de los programas sociales, o de los programas educativos, o de los programas de salud, que vienen a sustituir la transferencia que se hizo de provincia a la Nación sin recursos en los años 90. Es imposible que pueda funcionar, y esta es la discusión federal que hay que dar. No de subir más impuestos a la clase trabajadora, sino reclamar desde las provincias lo que legítimamente corresponde en materia de transferencias. Por eso entiendo que hay que rechazar estas dos leyes, la ley base y la ley del paquete fiscal. Porque claramente, como dije al principio, van a contribuir al deterioro social y económico de la población, al mayor empobrecimiento. Por eso, mi voto, junto con el de mi bancada, va a ser negativo, señora Presidenta. Muchas gracias, señor diputado.